¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Dale Gichero, me dirá el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estaño, Bozi Dorado. Pero que van a lidiar en suerte estos cinco dólares al cuerpo limpiado. Tenemos dos paisoletanos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Santsacero de Juan Manuel! ¡Qué bueno, Pablo! ¡Bienvenido! ¡Cabriente! ¡Cabriente! ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver el video! 3, 2, 1, 2... Mira el campo ¡Arriba! Tan con bueno ahí... ¡Bien! ¡Bien! Al fútbol, Alferro, al fútbol. Vamos a quitar el dolor, Alferro ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! y un máximo de 5 espectacular vaya trapío vaya pitón derecho el sombrero ¡Espera! ¡Ena! 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 Y el recortador de plata nacional ha recaído. Y el recortador de plata nacional ha recaído. Y el recortador de plata nacional ha recaído. Foto de familia, por favor, poneros como despedida. La música, por favor, bájame la música, el micro, no. Y este aplauso es para todos y cada uno de vosotros, Valencia, que sois cojonudos. La música, por favor, poneros como despedida.